Decidimos que en lo que depende del gobierno federal, siguiendo los mismos protocolos, estamos en condición de recibir la Copa América aquí en Brasil. De esa manera, el presidente Jair Bolsonaro confirmó finalmente el martes la realización del torneo que había estado en vilo en las últimas semanas. El ministro de la Casa Civil, Luis Eduardo Ramos, dijo que los partidos se disputarán en los estados de Río de Janeiro, Mato Grosso, Goyás y el Distrito Federal sin detallar sedes. Explicó que el gobierno brasileño puso condiciones a la Confederación Brasileña de Fútbol para la realización del torneo como que no haya público y que todos los miembros de las delegaciones sean vacunados. Entonces conversé con los ministros que podrían estar involucrados en ese evento. Fue unánime, lo dejo bien claro, fue unánime, todos dieron señal positiva. La Conmebol retiró la sede a Argentina el domingo a causa del recrudecimiento de la pandemia de coronavirus. Diez días antes había hecho lo mismo con Colombia a causa del estallido social contra el gobierno que ya deja varias decenas de muertos. El cambio de sede del torneo del 13 de junio al 10 de julio ha causado numerosas críticas debido a que Brasil es el segundo país del mundo con más muertes por COVID-19. Ayer varios estados manifestaron su intención de prohibir partidos en sus estadios y el opositor partido de los trabajadores amenazó con una batalla judicial para suspender el torneo.